Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona el amor que yo más quiero Un amor que merecía las cosas que me ofrecía Fue mentira, fue mentira, en verdad no me quería Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia, las noches las agodía Voy llorando mi desgracia, las noches las agodía Si las copas dan consuelo, trae más vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla, entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo, mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia, las noches las agodía Voy llorando mi desgracia, las noches las agodía Voy llorando mi desgracia, las noches las agodía